¿Cómo vienen las ventas con el Día del Niño tan cerca? Bien, muy bien. Por suerte, para cuando se acercan las fechas del Día del Niño, ya hace unos cuantos días que venimos con trabajo, la gente viene, mira y trata de elegir un juguete de acorde a lo que le da el bolsillo para los chicos. ¿Qué es lo que más se vende? Siempre predominan lo que son los personajes de Disney, las princesas para las nenas, todo lo que es los personajes de Avenger, de Marvel, para los varones, Spiderman y toda esa línea. Después todo lo que es juegos didácticos para los más chicos. ¿Se diferencia mucho lo que son regalos para nenas y para nenes? Siempre hay más regalos para nenes que para nenas. Las nenas siempre es más catado el tema de los regalos, pero tenemos mucha variedad y mucha variedad de precios para que puedan cada uno elegir el juguete que quiere. El tema de los días de lluvia, me habías visto que no, paralizó, porque la gente no viene y todo eso. Pero viene bien, bastante bien, viene variada la venta, se lleva de todo, viene muy bien, por suerte. ¿Qué es lo que más se compra para el Día del Niño? Y cuestiones para nenas, lo que es autos y personajes principalmente, y para las nenas todo lo que es de belleza. Para pintarse la cara, verlas de las uñas, ropita y esas cosas, se vende barro. ¿Los padres vienen solos o vienen con los nenes a comprar? Vienen solos. La mayoría vienen solos porque si no con los nenes, imaginate que piden quiero, quiero, quiero. Así que la mayoría vienen solos y ya vienen con la idea que le da al nene. ¡Suscríbete al canal!